La primera palabra que me sale a raíz Yo no soy un aprendiz, pero reviento en el free Mira como las palabras las combino, oye, hi Soy un gordo hermoso, estás hasta quemando el brin Yo estoy en peligro, mira como ahora mismo yo te exilio Soy de... me caigo ya en el edificio Soy un gordo a toto, 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 toto Ya, me trae bien, otra palabra, otra palabra Ya, 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 azul Yo te quiebro como tu mamá Tu mamá, ya fea, ya loco Yo no rapeo, a ver, otra palabra, otra palabra Ah, yo sabía rapear, loco, ya no, ya A ver, a ver Ya, 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 estamos unidos No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Rompo nomás, rompo, rompo gordote nomás A fulear la silenciada es confiar en tu equipo, literal Porque simplemente dependo de ellos para matar Yo simplemente habilito, ¿no? En cambio, si quiero cargar el juego Hey, vengan chicos, vengan, vengan Hey, vengan, vengan El silencio Muy bien, entonces Tichistor, te amo, te amo Ya le quitaron su pick por mendejo, ¿eh? Oye, Tichistor, eres tú, causado Cachame, cachame, Tichistor Piquen, por favor, piquen, piquen, por favor, piquen No piquen el mono, por favor Uy, ara, que chucha feo Ok, tranquilos Pantalla acá Cachame, ¿no? Cachame, cachame, ¿no? Manos, esto solo pasa en Perú realmente Pero, está bien, ok, está muy bien, en verdad Ahí está con tu celular, ¿te acuerdas? Esos son peores que viejas chismosas, Cachame Está bien, es lo que se diviertan, hermano Ahí está con tu celular, ¿te acuerdas? Jaaaaaa Ya Cucha de tu madre, ¿no te acuerdas cuando me cagabas todas mis gotas, no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Cagada Mano, pero yo solo juego te echo y no me cagabas, hermano ¿Te acuerdas cuando sufría contigo mierda y decían mi pinga? Ya, yo tengo la boca Ah, perdí, ¿no? No podías puyde de huevear y tú dices, put... estoy hueveando Cachame, ¿tú m****? Dime cuándo chuchaste putea, huevón de mierda, nunca Beba, tranquilo Nunca te insultaba, huevón Con las cagadas, que puta... Tú me hiciste bajar 300mr, cagada Nunca te dije nada, m**** Tranquilo, ay, tranquilo, tú que te insulto, a Dios ponchame, ¿tú m****? Tranquilo, ¿no? Oye, ese héroe de pangolear me da el pincho, eh Quita mucho, hermano No voy a hacer la rip Ya fue gente, no se puede hacer nada Mira que es esta huevada, 5 de 10 ¿Qué es esto hermano? ¿No les da vergüenza esto? 2 de 11 8 de 15 Conchasumare Ya, ya, ya Ya todo lo que hablaban A tus espaldas A tu escondida Y después En la escalera Te dije, oye weón Tienes que practicar, te quieren botar Y quieren traer a tal personaje Y tu me dijiste, ya, ya Y seguía saliendo Bro, lo mismo han dicho de ti 10 veces Así estas basuras Es su manera de hablar Cada vez se juntaban 4 y rajaban del otro imbécil Que no estaba, eso es de toda la vida Un tiempo que más hablaban de mi Cuando solo salía Eso sí es totalmente cierto Que estaba jugando mal, sí, también Pero eso ha pasado con todos A la firme Tú me quieres hacer quedar como una caca Innormal ¿Sabes qué pasa? Que me llegas al pincho Me llegas al pincho ¿No hay problema? No, no hay problema Es que eres Tienes que crecer un poco Ya bro Saludos entonces Al más gozo El único que no está baneado Y sin nosotros no ha hecho ni mierda ¿Ya? Cagada Porque no he querido Ah ya Porque no ha querido Dice Claro Cagada Bruto Sin nosotros no eras Por eso te digo que soy tu dios Me han baneado Ya no has hecho ni mierda Está bien Nadie me comprendía En la línea Peón Olé Let's go Let's go Go, 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 go My friends Yes Por favor Ya no quiero morir más No huevón Me morí Ah la mierda Va 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 Satane 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 No Pristo No 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 Oh guys Sorry man For getting fucking feet man I'm sorry guys Oh my god It's okay You still my friends My bro We're going to lose you For my fault We're going to feel bad We're going to feel bad We're going to feel bad Hello baby Hello Good day My love Buenos días ¿Cómo estás bebita hermosa? Bien Escucha Me necesito que más un favorcito Ah super Me da 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 Como una perra Esa huevada Pelucha es todo, loco Mi amor, escúchame, escúchame Ya, por favor, necesito una cuenta de Dota Para jugar ranked bajo, ¿me puede prestar tu cuenta? Ay, la de pico ya me bajó Papá, se pasa Para subir un ranked bajo Chicos, go 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 Un kill Dos kills Mío, 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 mío Tres kills Ven, 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 ven Mío No Por qué Murió, murió la legión Raxen, 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 Raxen Le voy a poner escudo a Leo nada más En un minuto Ya salió el espantapáfaro Ya salió el espantapáfaro, ya salió Por qué me das, animal Este es bruto Que vaya fácil, pez bestia Ay, a ti, hijo de perra Burra de mierda ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Sí, no? Qué idea, pez Imbécil Qué chucha ¿Qué me vas a hacer menos? Qué mierda Igual me voy a cachar a tu vieja Con paciencia Todo en esta vida se hace con paciencia, hermano Igual en el momento del chiquitingo El chiquiflow Si tú no lo haces con paciencia, hermano Si tú eres una locomotora Que está bien que seas una locomotora Pero papi Puta que Tiene Puta que Deja disfrutar a la flaca Pe conchasumare Si eres como un cuy Así Puta que no, pepapi Compasión, con amor Hay que hacer con amor Las cosas que nos gustan Que viva mi patria Conchasumare Que viva Que viva Sagasti Conchasumare Mira los que hacen En seguida, bendiciones al Señor, su torre debajo está bajo ataque. ¡En la Colombia, por favor! ¡Chist! La fenta contra. Su torre debajo está bajo ataque. Para, para señores, con todos los del petro estamos, nosotros entramos solo para un ratito nomás. No, o sea, yo sé buscar bien en Omegle, o sea. No, 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 yo soy un depravado, ¿qué pasa si te enseño mi huevada? ¿Qué pasaría? Y simplemente te cancelo, boludo, le presiono stop. Pero la ves, eso no tiene nada que ver porque ya la viste. Y boludo, a mí me entra y me sale, boludo, o sea. No, esta uva no te va a entrar ni te va a salir porque no va a entrar, te va a quedar en tu cerebro nomás. Un mierdo. Pero boludo, yo tengo como 14 años. Pero por eso, ¿qué haces aquí? Nah, pero... ¿Cuál es el problema que le estás acá? Tiene razón. Vos lees como 10, 20, 20, hola. Tiene razón. Tengo razón, boludo, vos no podés estar aquí, loco. Bueno, sí, la verdad. Tiene como 40 años que haces acá. Perdona. Escuchame, escuchame. Yo te lo digo porque yo tengo 23 años y he visto como 30 pingas en todo el tiempo que llevo acá. Entonces, para flashear, loco. Me entiendo. Ok, mira, escucha, cuídate y espero que no te toque ni un pene porque probablemente te tocará un pene. Y cuídate la manita de atrás, ¿ok? Sí, padre, te prometo que no me va a tocar ni un pito, te prometo, loco. Te prometo. Cuídate, cuídate. Chau, chau, mi hijo. Dale, nos vemos, padre. Oye. ¿Qué le entra el percuadro? ¿Qué chuchas en puro chivón los causa? No, no, no. 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 ¡Gracias!